Le voy a hacer este video porque una amistad mía me llama hace como tres días y me dice que el palo de ciruela que ella pensaba que este año que venía le iba a parir, se le está muriendo. Yo le digo, ¿cómo que se está muriendo el palo de ciruela? Dice, sí, ya pienso que se va a morir porque todas las hojas se le han caído. Dice, no, lo que pasa es que miren cómo está. Para poder parir el árbol de ciruela, el árbol de ciruela se le caen todas las hojas para esta temporada, todas, todas. El palo queda como esa parte que está ahí, vaya, yo creo que no le queda ni una sola hoja. Y entonces el palo de ciruela empieza a florecer. He hecho unas florecitas chiquititas, pegaditas, pegaditas, posiblemente en cada ojito donde tenga por ahí un ramito, ahí le va saliendo un ramito de ciruela, un ramito de ciruela, un ramito de ciruela. Como el palo está muy alto, se lo vengo a enseñar aquí. Mire, posiblemente en cada cosita de esta que tiene aquí, el palo de ciruela, ahí le van haciendo una florcita con ramilletes de ciruela. El palo va a quedar completamente sin hojas, sin una sola hoja. Se le caen completas las hojas para las personas que no saben. Y ven que el ciruelo, como dice ella, se le estaba muriendo. No es que se esté muriendo, es que el árbol de ciruela muda las hojas. Todas las hojas se le caen. Es, miren, ahí arriba cómo está. Es todo, todo, todo. Entonces, cuando termine de mudar todas las hojas, entonces que en todos esos ojitos le empieza a salir la flor, o sea, la ciruela chiquitica. ¿Ok? No se asusten que no se le va a morir su árbol de ciruela, ¿ok? Es un proceso que lleva el árbol de ciruela para que ustedes coman ciruela, ¿ok? Así que no se preocupen que no se va a morir el árbol de ciruela. Es duro, fuertísimo. Vaya, tienes tú que tumbarlo con un machete, con un hacha para que se te muere el árbol de ciruela. ¿Ok? O de viejo se muere el árbol de ciruela. Pero no es porque se le caen las hojas, ¿ok? Espero les guste mi video. Denle like, compartan y se suscriban.